Yo hoy es una mezcla entre el juego de botellas tumbadas, que es el que recordaréis que encima el salto cuando se cayó Gabriela, y el pañolito, ¿vale? Entonces, nos vamos a disponer de un equipo, vamos a ponernos números y nos vamos a poner en botellas tumbadas, ¿vale? Los tumbamos y los desplazamientos, cuando yo diga el número, la persona que le toque tendrá que correr hasta una línea, volver, pasando por encima de los compañeros, y pasar por dentro de la pelota y coger el pañuelo, ¿vale? Una vez que coge el pañuelo, hasta que no llegue a su puesto, donde está, no hace falta que se siente, pero que llegue a la altura de su puesto, el equipo contrario le puede pillar, ¿vale? Igual que un pañuelito normal. Y luego ya meteremos variantes, pues, de números o de alguna forma de desplazamiento diferente, ¿vale? ¿Alguna pregunta en principio? Es una pequeña aclaración, un segundo. En los póster los mandé ayer, en esta clase hay como treinta y tantas personas, y solamente lo han visto siete, quiere decir que no teníais mucho interés en ver cómo era el póster. En Instagram y en la página de los póster. Los pongo todos los días antes, en Instagram y en la página web, y en la página web donde además está la explicación. Se ven en grande. Sigue, sigue. Sigue, te quitaré la falta. 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 De los muertos. Dos. Tres. Seis. Cuatro. Cuatro. Un placer. Te heces. Te heces. Te heces. Te heces. Te heces. El paso es el. Se deis los números. Ok pues. De forma de ordenada, para que hay otra línea. Para que hay otra línea, para que hay otra línea. ¿Quién de esta clase lleva los pasos? 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 ¡Ganado! 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 ¡Seis! ¡Viene el campo! ¡Ganado! 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 Ok, ahora igual, pero voy a decir el número, entonces salen dos a la vez, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡El número tres, señor! ¡Ya! ¡Oh! ¡Dos tícaso! ¡Dos tícaso! ¡Ganado! 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 ¿Viene aquí en el suelo? Ok... En primer número, que diga con respeto a Paríte. En segundo número, respeto a los внимание. 10 millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El 2 y el 7! ¡El 2 perro tranquilo! ¡El 7 perro rojo! ¡Listo! ¡El 2 y el 7! ¡El 6! ¡Aquí es más! ¡No, no, no! ¡Ok! Ahora, otro juego que vamos a usar más culo, ¿vale? Pero el tratamiento de venir no es saltable A ver si usted está en el programa de compañeros ¿Dónde? 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 ¡Ya! ¡Cuidado con la mano! ¡Vaya con pisa! ¡Volver hacia allá! ¡Hasta en la línea roja! ¡La vuelta! ¡Número... ¡Nueve! 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 ¿Y al final quién era el uno de aquí? Ok, igual que algunos grabados, pero con desplazamiento en sí está abajo. Mi número querida, pecho amarillo, ¿vale? Segundo número, pecho rojo. 9-11. 9-11, pecho rojo, pecho rojo. 3-7, 3 pecho amarillo, 7 pecho rojo. 9-11, pecho rojo. El siguiente pecho rojo, ¿vale? El pecho rojo. Bien. Ok, ahora un solo número, de nuevo, vamos saltando, pero antes de coger el pecho hay que llegar a la altura de nuevo y desde el foro tirada, ¿vale? Y hay que empezar, si no, 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 si no. Hay que empezar en la calle. ¿Y de acuerdo, que? Recuerden que se está dando, no era reparo, eh. ¿eh? Número 8 Número 8 Número 8 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9 Número 9